Vamos a matar policía ¿Cómo que matar policía, boludo? Y es lo más divertido de Rantyroll No voy a matar policía, me va a dañar Y quiero jugar al cero del tarado Es más, lo divertido, ¿sabés qué sería? Tipo, te lo digo, no va a pasar, pero estaría divertido Imaginaste subirte a un policía cerrado Adelante de su cara, lo arrancaste Bajás, lo cagás al tiro Dale, estúpido La risa no es falsa Voy a activar este auto Dale, pa'lita al lado Esperá ¡Qué trucha! La picada trucha 3, 2, 1 Ya Se quedó quieto bien, hijo de puta Ya fue, ahí es uno ¡No! ¡Ah, bueno!